Esta final a ocho es inédita, es histórica en la Liga de Campeones. Y lo más importante es que el fútbol europeo y esta gran competición está de regreso, con partidazos entre miércoles y sábado. Tengo a Rodrigo Faes desde Lisboa, a Mauricio Pedrosa y Sergio Dib. Rodrigo, vamos a hablar de estos cuartos de final, de los mejores ocho, ¿verdad? Y quién puede dar la sorpresa. Pero necesito una prueba de que tú estás en Lisboa y no en el sótano de tu casa. Ah, que va, vale, sí, mira. A ver, muéstranos. Bueno, a ver, lo primero, esta es mi habitación que justo acabo de desempaquetar todo. Y lo segundo, y lo segundo, vamos a hacer esto como si fuera un blog de YouTube. Ábreme la ventana. Porque quiero que veáis cómo es Lisboa. ¡Anda! ¡Qué belleza! Ahí no sé si se ve, pero hay gente que está en la piscina, pero esto es Lisboa. Como se me caiga el ordenador, o sea... ¡No! ¡Le creemos, muchachos! Ahora, Rodrigo, Rodrigo es un tipo sofisticado, ¿eh? Ese puede ser su departamento y nadie podría decirle nada. Es un tipo de mundo. No, no, no. Y os digo porque, Mauri, porque yo, desde que he llegado, unas horas aquí en Portugal, yo he aprendido. ¡Eu falo português muito bem! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Bueno, señores, de los ocho mejores que han llegado hasta esta instancia, seis nunca han ganado la Champions. Los otros dos, Barcelona y Bayern Múnich, son los favoritos. Bueno, no sé el Barcelona, pero el conjunto alemán seguro que sí. Quiero hablar con ustedes de quién podría dar la sorpresa. Este podría ser el año de quién. Sabiendo que es a partido único, con unas reglas o unos cambios modificados, ¿verdad? Y una burbuja, esa burbuja donde está ahora mismo Rodrigo Faes. Bueno, a ver, yo en cuanto a sorpresas, yo siempre he pronosticado desde que he visto el sorteo, desde que vi el sorteo de la UEFA, creo que la final va a ser Atlético de Madrid-Manchester City y mucha gente se llevará las manos a la cabeza, pero creo que el Bayern de Múnich llega con la vitola tan, tan de favorito y tan por encima del resto que creo que va a pinchar. Creo que el Manchester City, sin hacer ruido y sin tener un jugador que podría ser indiscutible en Barça, Madrid y a veces en el Bayern, creo que se va a meter ahí por juego, por colectivo. Y pienso que son dos estilos, Simeone, Guardiola, que creo que es el año para los dos porque son tan atípicos los dos clubes que en una final a ocho de este tipo, en una burbuja como Lisboa, creo que va a ser su año. Mau. A ver, yo la sorpresa no la espero hasta la final. Es decir, no creo que vayamos a tener a dos finalistas sorprendentes. Yo también creo que va a llegar el Atlético, pero sí creo que va a llegar el Bayern. Es cierto que cuando tu aura de favorito es tan grande, el accidente está a nada de suceder. En eso sí comparto con Rodrigo, pero creo que este Bayern, a partir del cambio de técnico, ha ganado 26 de 27 partidos. Desde el regreso a la actividad solamente ganó partidos. Y en vez de encontrarle falencias, solamente le encuentro más y más y más virtudes. Entonces, me cuesta trabajo hoy encontrar un equipo que le pueda plantar cara al Bayern. Pero la sorpresa, yo sí creo que la vamos a poder ver en esta ronda de cuartos de final. Y esa sorpresa puede ser el Lyon eliminando al Manchester City. Tenemos que remontarnos hace un par de años en fase de grupos, cuando ya se enfrentaron estos dos. Y el Lyon, en Manchester, derrotó al City. Un accidente del fútbol, podrían decir muchos, ¿no? Bueno, entonces hagamos fast forward al siguiente partido que se jugó en Francia en esa misma fase de grupos. Y el City no pudo pasar del empate en casa de Lyon. Es decir, hay veces que cuando el City se enfrenta a este tipo de equipos, se atasquen su fútbol. Al City le conviene a veces jugar contra super favoritos, contra el Real Madrid, contra super favoritos como el Bayern Múnich para explotar sus mejores virtudes y practicar su mejor fútbol cuando siente que la categoría de pesos en la que está boxeando es similar. Pero cuando hay un boxeador aparentemente inferior, el City a veces no termina por soltar las manos. Y creo que eso le puede pasar contra el Lyon, como ya le pasó, insisto, hace un par de años. Tendremos que esperar hasta el sábado para que se geste esa sorpresa que nos estás diciendo, Mauricio. Sergio, ¿la tuya cuál sería? Claro. Ahora hablamos de mi sorpresa, ¿te parece? No me digas que el Lysic. Para Rodrigo y para Mauricio, qué tremenda falta de respeto tener ya cinco minutos para mencionar al menos una vez a Lionel Messi y no haberlo hecho. Y no haberlo hecho. De verdad me parece una falta de respeto para el mejor futbolista del mundo. Porque ahora que el Bayern es el super favorito, es la gran oportunidad entonces para Lionel Messi. Y tiene que demostrar su condición. Esa que le damos del mejor futbolista del mundo. Pero ya va. ¿Y de uno de los que se llama Sergio Di? ¿Quién duda de Messi? ¿Quién duda de Messi? ¿Dudamos en el juego y el fútbol que Barcelona está mostrando? A ver, Sergio, es que tú entiendes una cosa muy sencilla de este tema. Falta de respeto. Nosotros no le hemos faltado el respeto a Lionel Messi. No, no, no. El propio club se ha encargado de faltarle el respeto a Lionel Messi. No, no, no. Nosotros no hacemos más que trasladar la información. ¿Por qué sería una sorpresa? La falta de respeto viene de Bartomeu en tener ahí un entrenador al que Messi no respeta. La falta de respeto viene de la junta directiva en no poder proveer futbolistas que exploten los mejores y pocos buenos años que le quedan a Messi. La falta de respeto no es de nosotros. En eso estamos de acuerdo. de poner a Messi en esa situación. Por supuesto que falta talento alrededor de Lionel Messi. Pero no deja de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Top 3, top 5 para no entrar en el debate. Y como vienen jugando al fútbol este Barcelona sería un sorpresón que eliminen al súper requete contra favorito Bayern de Múnich. ¿No? Sergio, explícate. Por eso es aquí. Por eso es aquí para Lionel Messi precisamente. Porque no tiene al colectivo de su lado. Porque no es el favorito el equipo de Barcelona. Por eso es aquí precisamente para Lionel Messi. Porque si yo les cuento a inicio de año que vamos a llegar a cuartos de final sin el Real Madrid de Zinedine Zidane y sin la Juventus de Cristiano Ronaldo tendría que ser la Champions de Messi. No la del París. No la del Olympique de Lyon. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que Messi ganó la Champions? ¿Alguien me puede recordar cuándo fue la última vez que Messi ganó la Champions? Es que fue hace tanto que a mí ya se me olvidó. ¿Qué onda? O sea, fue hace tanto tiempo y a mí ya se me olvidó. Y en esa final la figura fue Neymar. En esa final la figura fue Neymar contra la Juve. ¿Y ahora Neymar está del otro lado? ¿En el equipo en el que está el mejor jugador del mundo la figura fue Neymar? ¿Cómo? Es inexplicable eso. Con más razón se le tiene que exigir a Messi. Esta es su oportunidad y este es el momento perfecto de todo el mundo. El Bayern favorito. El Bayern campeón. La aplanadora alemana. Que no. Que no, Sergio. Una cosa muy importante. El problema de Messi que todos estamos creo de acuerdo en que es el mejor jugador del mundo y para mí el mejor jugador de la historia. El problema de Messi es que juega solo en el Barça y no tiene a nadie cerca que le pueda hacer ni sombra ni que le pueda apoyar. Y que yo el año pasado que estuve cerca de Messi porque viajé con él durante todo el año es que se desesperaba si tiraba de los pelos. Primero fue Roma luego fue Liverpool ahora va a ser Lisboa. Es que siempre le pasa lo mismo. No tiene ningún apoyo en el Barça y es un deporte colectivo que no solo juega a él. Estamos de acuerdo pero vamos a 90 minutos Rodrigo y esa es la magia precisamente de este formato. Es su gran oportunidad. Si tuviera Messi solo que eliminar al Bayern en 180 minutos a ida y vuelta entiendo pero aquí a 90 en sede neutral hay que exigirle a Messi. Uno me dice Lyon eliminando al City otro me dice el Barcelona eliminando al Bayern en Munich. Rodrigo tú me dijiste el Atlético ¿no? Que es el que... Yo para mí el Atlético es el que va a saltar la banca y que creo que va a llegar a la final mínimo con el City aunque sí que es cierto que en esta primera ronda a quien veo un poco más tal para mí la sorpresa va a ser el Atalanta porque estoy convencidísimo de que se carga el Paris-Angelo. Mira, si Leipzig no se hubiese quedado sin Timo Werner yo te decía bueno quizás se complicaba este partido del Atlético ante este conjunto de Nagelsmann pero como le quedó muy bien este sorteo al equipo del Cholo Simeone la explosión de Marcos Llorente de Gianni Carrasco parece ser el año de... Héctor Herrera por favor parece ser el año del equipo colchonero ahora sí yo de todos ustedes el que más le creo es a Rodrigo Faes No, haces bien Yo también Es mucho más viable Yo también Yo también Yo me incluyo incluso con mi... Yo también le creo más a Rodrigo que a cualquiera de nosotros Bueno, está bien está bien porque está en Lisboa No, es que ellos se creen un grande de Europa y han tenido tantas oportunidades y no han podido parecería ser el año del Atlético de Madrid ¿Cómo ves este equipo Rodrigo? Bueno, yo lo veo bien lo veo bien sí que es cierto que hubo mucha polémica durante el fin de semana que ha desestabilizado un poco la plantilla sobre todo a Simeone por el hecho de que había mucho riesgo de que no solo Correa o Bersalico estuvieran infectados sino que hubiera más casos positivos y de hecho hasta mañana no se va a saber hasta el miércoles pero sí que es cierto que yo veo al Atlético de Madrid muy bien le veo liberado que es una cosa importante porque no tienen la presión de tener que cruzarse por ejemplo con un Real Madrid o con el FC Barcelona que no son equipos que se les esté bien pero sí que es cierto que a un partido en eliminatorias el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid es posiblemente el mejor equipo del mundo por eso yo estoy convencido que con Dani Carrasco con Llorente con Costa que tiene muchísimo oficio aunque no esté igual que hace 4 o 5 años yo creo que tiene un equipo suficiente como para ver la campanada Bajaron la euforia de este Atlético de Madrid para mí es que puede jugar perfectamente a lo que mejor sabe sin tener que depender o pensar demasiado en lo que le va a poner el rival no estoy diciendo que Simeone no sea el tipo de entrenador que va a decir bueno cómo me va a jugar el rival así puedo plantear cosas yo pero por como se acomodó la llave y por como se acomodó el cuadro se puede aplazar el tener que modificar y cambiar algo como a veces le costó al Cholo Simeone en algunas eliminaciones duras aquí el Atlético de Madrid puede respetar su ADN y llegar a la final jugando a lo que le conviene sin tener que improvisar cosas exactamente así que cualquiera de estos 8 equipos que están en los cuartos de final están a 270 minutos de la gloria europea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!